¡Que viva la labor humana su décimo sexto de libertad! ¡Que viva la labor humana su décimo sexto de libertad! ¡Que viva la labor humana su décimo sexto de libertad! ¡Que viva la labor humana su décimo sexto de libertad! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se bota! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se bota! ¡Esta ritmo de Maquette está tocando para ti! ¡Ay no lo voy más! ¡Vas a ti más! ¡Está maldito! ¡Está maldito! ¡Está maldito! ¡Así! ¡Vueltecita! 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 ¡Vuerto a Muna. ¡Gracias! ¡Que vive la radio Illumar! ¡Curas! 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 ¡Cocatelo! ¡Cocatelo! ¡Báilalo! 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 ¡Es para ti! ¡Báilalo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gente de Illumar! ¡Hasta la próxima oportunidad! Shalai Fields. Para Ojos del Mundo.